Música Hola yo soy Carly y estamos en un nuevo video en el cual hoy vamos con los desafíos de prestigio de esta semana Así que empecemos Bueno pues este desafío nos dice que hay que bailar con otro jugador para elevar una bola de disco en un agar de aviones helado Bueno pues como lo dice su nombre pues este agar está en la nieve y se encuentra justamente en una orilla del mapa como se puede ver en el video Pues lo que tienes que hacer es ir con un compañero o esperar a que llegue otro jugador Empezar a bailar uno de cada lado de la plataforma para que se empiece a elevar la bola de discoteca y de esta forma obtener el desafío Y bueno eso fue todo por el video espero que les haya gustado si es así les agradecería mucho que dejaran su like y se suscribieran Nos vemos en el próximo video